Bueno, aquí estamos con Cuervo, ya rumbo a lo que es la Basílica de Guadalupe, y festejando con la BNV. Así es, bueno, pues es un año más... ¿Eres un padrino? ¡Ah! Bueno, pues vamos a echarle todo, ¿no? Creo que todos los compañeros estamos en el mismo canal, y bueno, en nuestro caso como campeones de parejas, y pues a exponernos y a tratar de retenernos, que esa es la mejor visión que nosotros tenemos. 25 carlos de AAA, una empresa que ha revolucionado, todo ha cambiado, todo ha cambiado por los tiempos, al igual que... ¡Que se han compadido! ¡Haz en el ambiente! ¡Haz en el ambiente, papá! Creo que estamos en la realidad de los más veteranos dentro de la empresa, si no me equivoco, no somos apodentes de los 6 o 7 compañeros, los que aún mantenemos la camiseta de AAA después de todo este tiempo. Bueno, pues sí, como bien lo dices, esta ceremonia número 25, pues es una fiesta para los... y pues espero que para la gente también, de eso se trata de... de darle a la gente lo que pide, y pues nosotros emaltegándonos al barrio. Como campeones de la presencia, tienen un compromisador que presentarse en un evento nuevo. Así es, claro. El compromiso es todavía... ¡Hola, patatito! Siempre hemos sido... Pero aquí te queda ya, Nantito. ...y los que no ven esto como una... ¡Ahhh! 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 Es un compromiso muy fuerte porque... es un magno evento que se representa, ¿no? Pero sin embargo, creo que... final de cuentas, que no vas a llorar a la gente. Nosotros lo vamos a entregar al máximo. Y creo que... la gente es la que lo va a... a... a respirar. Como habían comentado, la gente... la violencia... por lo que hemos hablado... hace un ratito en el auditorio, donde la gente, pues... quiere estar cerca de sí. ¡Yo, tranquilo! Lo hace que sí. ¡Ja, ja, 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 ja! Sí... Desgraciadamente, se hace una sola vez al año. Nosotros quisiéramos convivir así con la gente, por lo que más se... Eh... muchas veces en las arenas es un poquito complicado, porque... o vamos a... a viajar a otra ciudad... porque el transporte ya se va, pero... nosotros somos del pueblo. ¡Ah! Somos 100% para la gente, pero gracias a ellos, nosotros estamos... en el lugar que estamos, pues... somos leyes. Muchas gracias. No, muchísimas gracias a ustedes. Gracias.